Vía internet la señora Clara Yamilet Chacón nos dice, le saluda Clara Chacón desde la ciudad de Los Teques, municipio de Huacaipuro, conjunto residencial Parque El Encanto. Tenemos una inquietud nos dice la señora Clara. En nuestro edificio hay una filtración en una tubería principal que está afectando un apartamento. Sin embargo, esta tubería está atrás de una pared de un apartamento en el piso 17 y afecta al apartamento del piso 16. Responsablemente, la Junta de Condominio ubicó el plomero, que será asumido igualmente por la Junta, y realizó la adquisición del material para este trabajo, que debe realizarse desde el interior del apartamento del piso 17. Y la propietaria para ello debe movilizar un tanque de fibra de vidrio que obstaculiza el acceso a las tuberías. La Junta de Condominio está presta a solucionar el problema que está generando filtraciones al apartamento del piso 16. ¿Cómo podemos lograr consenso para solucionar? ¿Legalmente hay algún mecanismo que presione a la señora del 17 a colaborar, minimizando el tanque para poder ejecutar los trabajos? Gracias, Clara Yamilet, por hacernos llegar esta pregunta. La respuesta es sí, la legislación es muy clara. La copropietaria del piso 17 debe hacer todo lo necesario, todo lo pertinente para facilitar la realización la realización, disculpa, de este trabajo. Facilitar el acceso a su apartamento es obligatorio y a esto puede ser coaccionada por las autoridades municipales. Basta una gestión de ustedes citando la ley de propiedad horizontal para que puedan lograr el acceso y que ella debe colaborar para que se pueda solucionar esta circunstancia. En caso de que un retraso en su aceptación de la colaboración pueda generar más daños a las áreas comunes o a otro apartamento, esa persona puede ser demandada y se le puede señalar ante el juez de paz, ante las autoridades locales de atención al ciudadano para que sea conminada, para que sea obligada a cancelar el monto de lo que haya que hacer para reparar las causas, las consecuencias que haya generado a terceros esta dejadez, esta distancia que ha tomado con la posibilidad de la resolución de este problema. Así que te repetimos, la legislación es muy clara, está a tu favor. La propietaria del apartamento 17 que ojalá pueda ver este video que va a estar colgado en YouTube, que sepa que pues que no haya ni más versión por parte de la comunidad, que este es un trámite que debe hacerse y que ella está obligada de no hacerlo por propio, por propia decisión, pues puede ser obligada por la comunidad, por las autoridades, incluso policiales a abrir el apartamento y a permitir que se realicen todos los trabajos necesarios para esta reparación. Y si se causa algún daño a terceros por un retraso en esta aceptación de lo que dice la legislación, será entonces también responsable la propietaria del apartamento 17 de los gastos que se ocasionen en esa circunstancia. Así que clara, muchísimas gracias por escribirnos. Ojalá puedas utilizar este video para reforzar. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a esa junta de condominio que ha estado pendiente, que ha estado diligente en esta materia sin olvidar los derechos de los copropietarios. Muy bien, por esa junta de condominio. Así que un saludo a los vecinos de los teques de el municipio Huacaipuro por desde aquí, desde micondominio.com en la radio y vecina clara. Nosotros estamos a la orden. Si usted desea otra o otra, si tiene otra pregunta o desea otra orientación, desde info arroba micondominio.com. Son las 9, 9 de la mañana y 30 minutos. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, arroba micondominio.com en Twitter y en Facebook. Micondominio.com, así seguidito todo en letras. En el Facebook, perdón, la anterior dirección era Instagram y Twitter. Y está micondominio.com es en Facebook. También tenemos nuestro canal en YouTube que se llama micondominio.com TV. Los viernes recibir el boletín electrónico semanal gratuito Mi Vecindario y desde el día de hoy está en los kioscos el semanario El Universal con la columna micondominio.com. Eso aunado a este espacio lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de radiocomunidad.com a sus órdenes en el servicio de atención gratuita de casos de micondominio.com.